Muy bien, pues todo listo para el final de esta historia. Aunque propiamente dicho, como ya he remarcado en varias ocasiones también, simplemente sea más bien el, digamos, punto central de cara a lo que vendría a ser la mitad final de este maravilloso periplo. Y siendo sincero, me apena mogollón que, bueno, que mi pequeña narración con comentario y demás sobre las aventuras de este pequeño verdadero héroe vaya a acabar justo en este capítulo. La verdad es que me habría gustado poder compartir toda la aventura. Pero bueno. Nunca digas nunca jamás. Y más, si se está tratando de Dragon Quest. Pero, lo dicho. Antes de despedirse, ¿qué tal si... Vamos con el clímax de este... Punto tan... Interesante del periplo de Dai y compañía. El capítulo 7. ¡Let's go! Lankirx, la villa de Pop. Lankirx, la villa de Pop. ¡Suscríbete al canal! せめて他の強力な剣はないかと問う大 テラン王は占い師であるメルルを呼び 大の目的のものを探す占いを依頼する 占いで導き出された言葉はランカークス それはアバンの弟子になるため家でしたという ポップの故郷の名であった ごめんね 無理やり付き合わせてしまって あなたがいれば力になってくれると思ったから いえ私もぜひ皆さんに協力したかったんです よかった 優しくて温かい人 ポップさんが好きになるわけね なかなかいいところじゃんか ちっちゃえ村だぜ 何一つ変わっちゃいね 店はこの先だ 俺はここで待ってるからな 本当に来ないつもり? 親父と会ったらやばいんだって あの女の人不器用の人かな 母さん ポップ? ポップなの? え? あ ポップ 母さんごめん ごめん ポップのやつ 本当は会いたくてしょうがなかったのね 親父 あなた ポップが帰ってきたんですよ ポップ 親父 勝手に家を出てったきりで 一年以上も落とさったなし 今更どの面裂けで帰ってきやがったんだ おじさん落ち着いて お客さんが一緒とは知らず 恥ずかしいところを見せちまったな しかし うちのバカ息子が 勇者の手助けをしていたとは信じられんよ ポップのおかげで 俺たちはこうして生きていられるんです それでおじさん さっきの話ですが ああ伝説の剣ね 俺の店にそんなものはない だがロンのところになら何かあるかもしれんな ロン? 最近知り合った魔族だよ 親父 その魔族 ロンベルクっていう名前じゃないのか ああ そうだか ヒュンケルから聞いたんだ 奴の魔剣や魔装を作った 魔界最高の名公の名前が 確かロンベルク そいつに頼めば どうかな 森の中に隠れるように住んでいてな 人に会うのが嫌いなんだよ お一人くんじゃないけど お一人くんじゃないか 私はお一人くんじゃないか 楽しみに 私は申し訳として お一人くんじゃないか って 本当にイеспに あなたに気付き 自分の名前が 私は愛を もにより 私はお愛を マーで 愛を ムーズ ю falta ser muy listo para percatarse de ciertas cosas, Bob. No, de verdad, menudo pedazo de idiota. Es que es para darle, para darle bien. Ah, de verdad. Bueno, ¿por dónde íbamos? Ah, sí, el artesano legendario. Ah, sí, el artesano de la vida. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Vale, eso ha molado muchísimo, debo decir. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡ この剣を... ¡XYUNCO! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias limpi, recopel! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Guau! ¡Y guau! ¡Uf! ¡Qué forma de lucirse, leñe! ¡Oh, ho, ho, ho! ¡Duelo oscuro entre maestro y alumno! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. 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 ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hum! 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 ¡Gracias! 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 ¡... ¡Jégawa! ¡Grande, me mataré! ¿Sólo es esto? ¡Vamos! Si selee, almojar bien. Solo por ser el poder de la dirección. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! 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 ¡No! Considerate que ¡ thing ­lar! ¡Oh! 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 ¡Areys ... de que tiene con c ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!